Gracias por ver el video Gran Juntada Motera acá en la puerta de la Municipalidad de Mar del Plata Ahí me estuvieron comentando los muchachos, se iban para el lado de Baicarse Muchachos, ¿para dónde arrancan? Para Baicarse Muy bien, no le ramos entonces Bueno, ¿hacen habitualmente esto? ¿Son de acá de Mar del Plata todos? Sí, son de Mar del Plata ¿Cuántos kilómetros recorren por acá, por la zona, por las inmediaciones? Sí, yo vivo en acantilado, así que recorré, recorro bastantes kilómetros todos los días O sea, ya tiene como 25 kilómetros hasta acá desde los acantilados Sí Muy bien, ¿y cada cuánto lo hacen esta salida? Esta es una vez al año Ah, una sola vez al año Es la caravana de la primavera Ah, por la primavera la hacen ¿Y cuánto es la juntada en total? Más o menos cuando llegan a Baicarse ¿Cuántas motos? Claro, exacto Sí, no sé Depende de las que se junten Ahora somos estas, por ahí capaz que cae algún otro más Motos Allá en Baicarse hay más igual Claro, por eso Sí, se van juntando de la zona Porque es una juntada muy grande esta Sí, se junta de la zona Muy bien, muy bien Buenas rutas entonces, muchachos A disfrutar Bueno, acá me comentaban Sí, van para Baicarse La caravana de la primavera Coordinador, llamando ¿Cuántos kilómetros van a recorrer? Más o menos son 60 Más o menos hasta Baicarse, señor Esta es la caravana de la primavera, le dicen La primavera Muy bien ¿Cuánto estiman que se pueden llegar a juntar al final del día? 200 más o menos Ahora están saliendo 200 Me calcula 200 motos Muy bien, muy bien Buenas rutas entonces, muchachos Sí, vamos a parar en el peaje Muy bien Ahí están coordinando la salida 200 motos, caravana de la primavera Acá en Mar del Plata Preparándose los muchachos ¿Expectativas para hoy? Muchas Muy bien Y que va a salir todo muy bien ¿Cuánto hace que salís de moto en la ruta? Y apenas 60 años Nada más que eso Nada más O sea que la juventud Se lleva en el alma Más vale Está muy bien A disfrutar, muchachos Bueno Todo tipo de motos Hermoso Hermosa Salida A disfrutar, muchachos Gracias Habitualmente salen Sí Y esto es especial en el año En el año Sí Muy bien ¿Cuántos años hace que llevas de motero? De los 18 años tengo su montido Muy bien A disfrutar entonces, muchachos Ahí saludando a la gente Preparándote también Preparándonos Muy bien Muy bien A disfrutar, muchachos Llegamos justito Para lo que es la salida De la caravana motera Con Un motivo El día de la primavera Frente a la municipalidad de Luján Y frente a Canal 8 Mar del Plata La salida hacia Baicarse La salida hacia Baicarse La salida hacia Baicarse La salida hacia Baicarse de su Marcelo La salida hacia Baicarse Mar del Plata La salida hacia Baicarse Aquí el lado van ellos y nosotros de este lado. Aquí el lado van ellos. Aquí el lado van ellos. Aquí el lado van ellos y nosotros de este lado van ellos. Aquí el lado van ellos y nosotros de este lado van ellos y nosotros de este lado van ellos. Aquí el lado van ellos y nosotros de este lado van ellos y nosotros de este lado van ellos. Gracias por ver el video